El rótulo con el que se acogen a estos poetas suele ser el de la poesía o la estética del conocimiento. Mire que Hopper es un pintor para literatura. En mi generación quedamos solo algunos vestigios, como lo que dije yo, por ejemplo, de Quimadosa, poeta extraordinario, que hemos sido colegas y como decía Manuel Calván, y sin embargo amigos. ¡Suscríbete al canal!